Nos dieron un papel firmado en donde contaban que sí íbamos a entrar a trabajar y ahora todos estos días estuvimos yendo y volviendo que sí, que ya no iban a dar, que ahora que esperemos hasta el 10, hasta el marzo y así nos tienen. Y supuestamente íbamos a entrar a trabajar en esos días nada más. Era que vamos, presentemos el papel allá en la municipalidad para poder entrar a trabajar en esa semana nada más. Y nos tienen con vuelta, con vuelta y ya no nos quieren. Si no nos dan ninguna respuesta, si no nos dan respuesta ahora nosotros nos quedaremos acá y no nos vamos a ir de acá hasta que no nos den alguna respuesta ya. Y vamos a tomar otras medidas, porque ya de hace cuánto que andamos acá, venimos por las buenas, venimos por las malas, no nos dan trabajo. Después de que se cansamos de apoyar a ellos, hicimos los piquetes para poder estar al lado de ellos y ahora no nos quieren dar un trabajo. Ahora no vamos a quedar acá, no vamos a encadena. Somos 22. Y hace 5 años, hay gente que tiene ya de hace 8 años, expedientes en obras públicas, en la municipalidad y no pasa nada.